A ver, ahora sí, ahora sé Ah, miren, déjame postar los audífonos para ver un más profesional y todo el desmadre, ¿no? Aquí hay unos profesionales, claro Miren, por fin, adiós a los problemas técnicos Ya sé, ya sé, esperen, ¿me escucho? ¿Me escucho? No, entonces me voy a escuchar por aquí Fíjense, tuve que arreglar los problemas técnicos Pero, pero, pero Es solo, solo auriculares, así es Entonces, ¿por qué no me escucho? Estoy aquí hablando, carajo Ah, pues ya sé por qué, mira, lo tengo en mudo Lo tenía en mudo Ahora sí, bueno, resulta, resulta, resalta Que estábamos teniendo problemas técnicos, ¿no? Estábamos teniendo problemas técnicos en, en Estábamos teniendo problemas técnicos ahí en la En la estación, radiactivos con Guasapraca Número, número 16 ¡Ele, Emilio! ¿Qué onda? ¡Ey! Martín Castro Navarro, ¿qué pasó? Mucho gusto saludarlos, vean Esto, esto es, es radiactivos con Guasapraca ¡Sí! Por fin Después de los problemas técnicos Ahora sí les puedo mostrar Les puedo mostrar Esta información sobre lo que ocurrió en la ciudad Es el, hagan de cuenta que esto es radiactivos 2.0, ¿ok? El programa de radio ya fue Los que lo escucharon Hubo quien pudo escuchar primero el programa de radio Quien lo escuchó primero fueron los que estuvieron en la radio Los que sintonizaron la primera 1520 AM O los que descargaron la aplicación MyTuner Radio Si descargaron la aplicación MyTuner Radio Ustedes escucharon toda esta información primero Si no, si no Pues tuvieron que chutársela con el celular Y se escuchaba un montón de eco Y era un desmadre Y no, no me gusta hacerlo así Yo estoy acostumbrado ya a esta calidad Yo quiero darles calidad porque es la que a mí me gusta dar Pues bueno, pues bueno, miren Aquí tengo Voy a darles un resumen Un resumen de todo lo que vimos en radiactivos ¿Por qué? Porque quiero y puedo Y porque es mi canal, mi programa Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Y los leo, los leo en comentarios Ahora sí Ahora sí los puedo leer en comentarios Y ahora sí les puedo explicar muy bien Cómo estuvo todo el chismecito Todo el chismecito local El nacional, internacional Pero sobre todo todo el chismecito Para empezar De qué pasó con la cantinera, ¿no? Qué pasó con la canti Vean esto, vean esto Ok, ok Sí, estamos en vivo, están ahí Saludos a Emile Chávez Y saludo a Martín Caso Navarro Este es el radiactivos 2.0 Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó Es lo que les voy a mostrar a continuación Vean Las personas se agarraron a chingazos Esa es la pelea que hubo Esa es la pelea que hubo Uy, uy, uy Esperen, esperen, esperen ¡Esperen! ¡No! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Déjenme les muestro Qué ocurrió Qué ocurrió en la cantina La pelea La pelea estelar de la cantina Y la pelea del año Y la pelea del siglo Esto fue lo que ocurrió Y Maldita sea Tú Pórtate bien ¡Chingada madre! Ahí está Lo están viendo, ¿verdad? Sí se ve Sí, bueno Eso fue lo que ocurrió Resulta que el sábado El sábado pasado Toma El sábado pasado Toma Se subió este video A las redes Para empezar Donde el sábado Toma Patadas en el suelo Patadas en el suelo Y hay alguien como abriendo Ya cálmese, cálmese Está en el suelo Estaban comentando En las redes En ese programa Que no todos los guardias Están golpeando Mira el de fondo Ahí todavía Festejando Celebrando Miren Toma Ven como se acerca Le pega Aun cuando ya está en el suelo Mira está en el suelo Y le sigue golpeando Pero fíjate Los demás guardias Es como Pérate Lo intenta separar Y el otro viene Y lo golpea Y él lo intenta separar O sea No fueron todos los guardias Los que estaban haciendo el desmadre Pero fíjate también Se vuelven a levantar Pero se levantan A tirar chingazos pues Se levantan A tirar chingazos No se levantan A calmarse O por eso Toma Ir a traición A traición Eso ocurrió el sábado Este fin de semana pasado En la noche Afuera de la canti Del antro la canti Vean hasta en el suelo Los golpean Pero gacho Pero fíjense Él no está haciendo nada Él está intentando separarlos Es el guardia de aquí El otro que se vio Y el otro que anda de fondo Son los que están golpeando Son como 3, 4 guardias Los que están soltando golpes Todos los demás No están haciendo nada Y hay como 2 o 3 Que los están intentando separar O sea No son todos los guardias Mira Y les están intentando calmar No ya Cálmate 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 Ven No es que todos los guardias Los hayan golpeado Fueron solo algunos guardias Ven como está Vean como está la cara Ya Hombre o sea Se pasaron De lanza Ah pues eso fue Eso fue lo que ocurrió Vamos a ponerlo en bucle Para estar comentando la noticia Eso fue lo que ocurrió Prácticamente Fíjense Las personas Los guardias del antro De la canti Afuera de la canti Comenzaron a golpear A estos sujetos Que fue lo que ocurrió Breve Breve carnal Te lo resumo Hagan de cuenta Que uno de los guardias De seguridad Uno de los guardias De seguridad Había dicho Que unas mujeres Se acercaron a ellos A los guardias Y les dijeron Que habían unos sujetos Que les estaban acosando Que las estaban tocando Las nalgas Así Que les están dando nalgadas Entonces Uno de esos acusados Que es uno de estos borrachos Se acercó al guardia Porque el guardia Que cuenta la historia El guardia Los conocía Era amigo de ellos Fíjate Por eso no todos los guardias Los están golpeando Uno de los guardias Los conocía Y los estaba intentando separar Puede ser cualquiera De estos Que es como Ya cálmense Mira vamos a separarnos Bueno Unas muchachas llegaron Dijeron que Ellos Les estaban tocando Las nalgas Les estaban dando Unas nalgadas Entonces intentaron Sacar a uno Lo intentaron sacar Dice el guardia Que lo intentaron Sacar a las buenas Sin golpearlos Pero una vez Que ya estaban afuera Una vez que estaban afuera Hasta me estoy quedando ronco Porque vengo de la radio Una vez que estaban afuera Él se empezó a defender Entonces le pegó Un derechazo Las costillas A un guardia Y el guardia Para intentar defenderse Lo golpeó en la cara Fíjense nada Bueno 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 Ahora si Fíjense Unas morras llegaron Dijeron que los morros Les estaban dando nalgadas Sacaron un guardia Que conoce a los morros Lo sacó Pero el morro Puso resistencia Y le pegó Otro guardia Y ese otro guardia Se la regresó en la cara El guardia Bueno vamos a decir El guardia amigo De estos sujetos Calmó a todos Dijo Ey Pérez Se los separó Y se salió a hablar Con él Con el borracho ¿Qué pasa? El hermano del borracho Llega Y empieza a tirar chingazos Porque confundió al guardia No lo reconoció Aunque era su amigo El guardia No lo reconoció Pensó que estaban Molestando a su hermanito Así que empezó A tirar chingazos Ahí fue cuando Los demás guardias Se metieron Y se armó La campal Lo que están viendo Ustedes ahí en el video Fue por eso mismo Unas muchachas Los acosaron De estarlas nalgueando Sacaron a uno de ellos Estaban calmando las cosas Llegó su hermano Tirando desmadre Y ahí fue donde Se armó la campal ¿Qué pasa? Pues Que aun cuando Hubo varios Como se ve aquí en el video Que intentaban separarlos Nada más O incluso otros Que nada más Estaban viendo Algunos guardias Si usaron Excesiva fuerza Un uso excesivo De la fuerza ¿Cuál fue el resultado De este excesivo Uso de la fuerza? Pues que cerraron Cerraron la canti Cerraron la canti Cerraron el BOA Cerraron varios Los antros del grupo Chots Todos los antros Del grupo Chots Los castigaron Clausurándolos ¿Por qué los están Clausurando? Que porque dice El ayuntamiento Que son un peligro Para la sociedad Que son un peligro Para todos nosotros Que Que vaya La gente no se sabe Embregar No se sabe Estar tranquila Entonces mejor Los cerraron Porque los guardias Hicieron este desmadre Cuando se supone Que los guardias Lo único que tienen Que hacer es defender ¿No? Tienen que contener A las personas No tienen por qué Estarlos golpeando Bajo ninguna Circunstancia Los guardias deben Golpear a alguien Te pueden contener Te pueden tener ahí Agarrado Te amarran Lo que sea En lo que llega La policía por ti Que para empezar ¿Dónde carajos Estaba la policía? Quiero creer yo Que en cada bar En cada antro Debe haber como Un policía afuera No por si acaso Llegó rápido la policía Mi reconocimiento A los policías Todo bien con ustedes Se saben Chingón Pero pues en lo que Llegaba la policía Los guardias Agarraron a golpes Con los borrachos A mí me ha tocado De las dos A mí me ha tocado De las dos Me ha tocado Tanto guardias Que me defienden Cuando alguien Me está buscando O pleito Como guardias Que hieren A mis amigos O sea Los guardias No son superhéroes Ni supervillanos Son unos vatos Que trabajan De noche Y hasta la madrugada Aguantando a gente Mala copa Eso no es excusa De andarse agarrando Chingazos a la gente No jodan No tienen que andar Golpeando a la gente ¿Va? Pero aquí lo hicieron ¿Qué pasa? Pues que estos Las víctimas Estos borrachos Resultaron heridos El guardia Que cuenta la historia Porque esto Lo estoy contando Desde la perspectiva Del guardia De uno de los guardias Que los golpeó Porque se comunicó También Abrió la voz Se comunicó Con un medio De comunicación Y eso fue lo que dijo Había morras Diciendo que las habían Alguiado Intentamos sacar a uno O puso resistencia Pero lo calmé Porque era mi compa Llegó el otro A tirar chingazos Y por eso se armó Los fregadazos Entre todos Contra todos Ahora si que se armó Los pinches chingadazos Ah pues Eso fue lo que ocurrió Dice que al día siguiente El guardia El guardia Que conocía Los sujetos Le habló A su compa Le habló Al borracho Y le preguntó Oye pues Como estas Que fue lo que paso Y el borracho Le dijo Ya estaba crudo Ahora ya era crudo Todavía no hay moretes Y todo Pobrecito Todo sangrado Le dijo No pues Nosotros ni siquiera Conocemos a las muchachas No sabemos Por qué nos acusó De eso Si nosotros Ni estábamos con ellas O sea Y aparte Uno de los sujetos Esos de los borrachos Al parecer va a perder El ojo izquierdo A consecuencia De las heridas Por la madriza Que le dieron Porque uno de los guardias Miren Está un poquito censurada Poquito eh Hagan de cuenta Que esta parte de aquí La parte de aquí De la cara Lo que ven como manchado No es porque es una sombra Es sangre Tiene el ojo hinchado Que se le quiere salir Pues hagan de cuenta Que él va a perder El ojo izquierdo Se está comentando en redes Que al parecer Va a perder el ojo izquierdo Por unos lamparazos Que le dio uno de los guardias En la cara O sea Fíjense Ni siquiera para contener A lamparazos Y como vieron en el video Como vieron en el video Incluso estando en el suelo Le golpeaban la cabeza Le pateaban la cabeza Y lo agarraban a golpes Entonces Esta persona al parecer Va a perder el ojo izquierdo Y van a presentar Obviamente una denuncia Contra grupo Chots Y contra todo mundo Porque pues los guardias Vean Vean El vato puede perder el ojo Yo decía Que hayan acusado falsamente A estos vatos Porque va a perder el ojo Puede perder el ojo izquierdo Y Dios no quiera Que suceda Que Dios no quiera Que pierda el ojo Y Dios no quiera Que vuelva a ocurrir Porque esto puede pasar Esto ya es pasar a mayores O sea Alguien Que puede perder el ojo Porque un guardia Lo agarró a lamparazos Debe haber justicia Ese guardia Debe ir a la cárcel Hasta totalmente Y hay pruebas Está el video Sería Una ridiculez Que los del grupo Chots No se hagan responsables O que intenten cubrir A los guardias malos Porque ojo En el video se vio En el video se vio No todos los guardias Se los estaban agarrando A golpes Eran unos cuantos Los demás Los intentaban separar Y había otros Que no hicieron nada A ellos pues no se Ya sabrá Grupo Chots Que hacer con ellos Y como les digo No son superhéroes Ni supervillanos O sea Algunos hicieron mal Su trabajo Otros lo hicieron bien Como los que los querían separar Otros ni siquiera Hicieron su trabajo Que se quedaron ahí parados A ver que pasaba Debe haber justicia Así como los guardias Quieren dar el ejemplo Con los viejos Borrachos malacopas Y los agarran a golpes Para que los demás Vean que no se tienen Que andar pasando de lanza Pues también Tiene que haber un ejemplo Con estos guardias Que hicieron que este joven Probablemente vaya a perder el ojo Debe haber un ejemplo Para que los guardias digan Uy espérate Espérate Resulta que ya mejor No hay que agarrarlo A golpes Que hace hasta matar A las personas Tal vez eso haga falta No todos los guardias No todos los guardias Son malos No todos los guardias Les digo A mi me ha tocado No se ustedes comenten Para leerlos A mi me han tocado guardias Que golpean a mis amigos A mi no Porque pues yo soy civilizado Yo si me tranquilizo Pero me han tocado guardias Que golpean a mis amigos Y hasta para aparecer con manopla Y que los dejan todos hinchados Incluso una vez Cuando estaba el famoso inferno Que como te extraño inferno Las meras curas en ese antro No Ah pues una vez en ese antro A un amigo Lo sacaron a golpes Desde las escaleras Estaba rodando Mientras lo golpeaban Y afuera lo siguieron golpeando Acabó todo sangrado Y un policía llegó Pero llegó a defender a mi amigo Y llegó diciéndole a los guardias Oigan Si ustedes siguen haciendo eso A ustedes los voy a meter a la cárcel A ustedes los voy a agarrar Porque los guardias Ni los policías Ni los policías Deben agarrarse a golpes a nadie O sea hasta los policías Les tienen bien cuidadito con Ey Aguas con que le desueltes una cachetada a alguien Porque a ti también te va a poder Cargar la ley Ahora imagínate un guardia de antro Que ni siquiera es un oficial de policía Entonces llegó Y defendió a mi amigo Deja de golpearlo Porque si algo le ocurre Nos vamos a ir sobre ti Y los guardias No no es que se estaba portando mal Independientemente de eso Así el vato te escupa en la cara No lo puedes andar golpeando Porque la ley va a ir sobre ti Y ya pues agarró a mi compa Y le dijo Wey pues vete a la casa Vete a tu casa Yo no voy a hacer nada Pero vete a tu casa Y ya pues Pudo salvar Pues prácticamente Le salvó la vida a mi compa Porque le estaban agarrándose Con manoplan Los guardias del antro En aquel entonces Estoy hablando en aquel entonces Del inferno Y ha habido varias similares a esa En mi caso Yo he tenido buenas experiencias Con ellos Todo lo contrario Les digo Porque yo si me porto bien También me la copio a veces Pero no a ese grado Entonces A mi me ha tocado Que estás en el antro El antro está lleno Está full Y estás bailando Y sin querer No empujas a alguien Sin querer Tires la caguama a alguien Pues no Y se la repones Siempre estás en el antro Ah disculpe Oh disculpe Y no pasa nada Pero de repente Llega un malacopa Un pinche buchoncillo Cagado wey Y empieza No cual disculpen Ese que Lo primero que yo hago Es al guardia Le hago señas Oye disculpen Nos está molestando el de atrás Nosotros venimos en paz Estamos consumiendo Yo no estoy haciendo nada El vato tal Que me quiere andar Agarrando chingazos Y yo estoy bien Y los guardias A toda madre Se han portado conmigo No me refiero a eso Me refiero a cualquier situación De antro o bares Que he tenido Se han portado el chingazo Y lo han sacado Porque yo no estoy malacopa Pues yo estoy bien Me están molestando Y lo hacen Y es a lo que voy Los guardias no son buenos Ni malos Hay malos Como en todos lados Como estos weyes Que se agarraron a golpes A tal punto De poder sacarle el ojo A alguien wey De que el sujeto Uno de los sujetos Está a punto de perder Su ojo izquierdo Pon unos lamparazos Que llevan en la cara Esos son los malos guardias Que tienen que enfrentar Toda la justicia Dice además Hay comentarios en redes El problema El problema es que Este video Vean ustedes Se los pongo de nuevo Este video comienza Como pueden ver Desde que ya se están peleando Pues Desde que ya hay un desmayado Allá atrás Mira lo tiran Y ya se queda ahí Este wey Saca Sobre, sobre Toma Y lo sigue golpeando Mira uno Dos Tres Son tres El otro Mira ahí Cálmense Ahí se queda Mira lo detiene Cálmate, cálmate, cálmate Son tres Él los está intentando calmar El sujeto este también Los demás Pues ni su chamba Ni sus luces Y aquí el wey festejando Ahí es donde comienza el video No se muestra como comenzó Así que no hay pruebas De que estos sujetos Hayan estado acosando A las mujeres ¿Qué pasa? Mira ahí va Ahí va Cuando El guardia Que es amigo de estos vatos Entró de nuevo A la canti Para poder hablar con las muchachas Ya se habían ido Hagan de cuenta Que las muchachas borrachas Llegaron y les dijeron ¿Sabes qué? Hay unos sujetos Que nos están dando nalgadas Y se fueron Porque sí Es un antro Son las dos de la mañana Vamos a estar Hasta el ano Vamos a estar bien pedos Entonces las muchachas Dijeron Me están analeando Y se fueron Cuando quisieran Digan algo Díganle a la policía Lo que sucedió Ya no estaban Ya no estaban para declarar Por eso les digo Dios no quiera Señoritas Que hayan acusado Falsamente A estos vatos Porque uno está Por perder su ojo Dios no quiera Ahora Esta muchacha Que comentó En redes sociales Una muchacha Comentó en redes sociales Que su sobrino Estaba ahí Y que su sobrino Tiene un video De estos borrachos Golpeando A las muchachas Que estaban bien encimosos Que las estaban acusando Y que las estaban golpeando Dice Mi sobrino tiene la prueba Tiene un video Pero no muestro el video Se está haciendo un chisme De todo esto Entonces Aguas con esos comentarios Porque una cosa es decir Se dicen redes Están diciendo Y no hay pruebas Y otra cosa es decir Yo tengo una prueba De que ellos estaban golpeando mujeres Están diciendo eso en comentarios Una usuaria llamada Fátima Está comentando Que su sobrino Tiene un video Donde ellos están golpeando Las mujeres Si no muestra ese video Incluso porque van a presentar Una demanda Estos señores Van a presentar una demanda Podrían irse en contra De ustedes también De los que estén haciendo Falsas acusaciones Si es que son falsas De los que no puedan probar Lo que están diciendo Los pueden demandar Por cómo se llama esta cosa Por difamación Entonces Si existe ese video En donde se muestra Cómo comenzó todo No por el chisme En serio Sé que parece que es por el chisme Pero no por el chisme Deberían hacerlo saber No les digo que lo suban a redes Pero vayan con las autoridades Y muéstrenlo Ok Porque ellos Se van a defender Ellos van a denunciar Y van a decir Oiga me golpearon Oiga Que independientemente Cómo haya iniciado Los están golpeando Y van a poder demandar Y se está hablando Y se está hablando Que van a demandar Con justa razón Miren nada más Miren nada más Bueno entonces Si existe ese video De cómo inició todo Y de que se ve Estos jóvenes Golpeando mujeres Mejor Mejor Vayan con las autoridades Y póngalo Porque ya están diciendo Y si están diciendo No tienen pruebas Los pueden demandar Por difamación Yo nada más digo Eso fue lo que ocurrió Eso fue lo que ocurrió Unos acusan Que estaban al guiando Se fueron las mujeres El guardia incluso El amigo de estos vatos El amigo de estos vatos Que los conoce Que incluso les habló Al día siguiente Metió la mano al fuego Por ellos Sacó en el mismo comunicado Que hizo la prensa Sacó un comunicado Diciendo que Él mete el fuego A la mano por ellos Que ellos No son acusadores Acosadores digo Que no son acosadores Que ellos no son la clase De persona Que anda acosando A las mujeres Que ellos son personas Civilizadas Que son personas normalitas Y que ellos no son La clase de persona Que haría esas cosas Ah Ajá O sea El mismo guardia El mismo guardia Que intentó separar las cosas Era amigo de ellos Los conocía Está metiendo las manos al fuego Diciendo que no Que ellos no son así Dice Voy a leer un poquito Sus comentarios Porque se están conectando Aquí bastantitos Esto es básicamente Radiactivos 2.0 Porque El programa de radiactivos Donde hablamos de este tema Que es el programa de radio Que tenemos De 2 a 3 de la tarde Por la estación La primera 1520 AM O a través de La de MyTune Radio Ahí hablamos de esto primero Primero hablamos de eso Ahí Pero hubo algunas Fallas técnicas No pude hacer bien el en vivo Y ahora lo estoy volviendo a hacer En resumen En resumidas cuentas De todo lo que vimos Obviamente haciendo más énfasis En esta noticia Es la noticia fuerte Y pues quería No quería quedarme con las ganas Quería hacer bien el radiactivo Entonces Aquí está Dice Emilia Chávez León Mira es más Lo voy a poner aquí en los comentarios Érale Dice Emilio Martín Castro Navarro ¿Qué pasó? Pues que se agarraron a golpes A unos muchachos Afuera de la canti El sábado pasado Uno de ellos Incluso se está hablando Que va a perder su ojo izquierdo Va a perder su ojo izquierdo Porque le dio unos lamparazos En la cara Como estaban viendo en el video Carlos Villalobos dice Mira cuando uno anda pedo Busca solo los problemas Yo no quiero soluciones Yo quiero problemas Así es Carlos Muchas veces hay malacopas Que nada más andan buscando Pues como se ve en el video Hombre Están en el suelo Y cuando se levantan Siguen tirando chingazos En lugar de irse Eh Mike Saavedra Bueno Que no se supone Que los guardias Solo se dedican A sacarlos del lugar Así es Como puedes ver en el video Hay guardias Que los están separando Hay otros Que ni siquiera están chambeando Nomás están viendo Y hay 3 o 4 guardias Que son los que si están agarrándose A golpes Que si los están torturando Eso es tortura wey Eso no es pelea Es tortura Hay 3 o 4 guardias Que si los están Le están dando unos chingados Pero rico Ah Ah pues Estaba usando el celular En pleno en vivo Ah pues Se supone que no están facultados Ni los policías Están facultados para golpear personas Agua Y los policías Son agentes del orden O sea ellos si se enfrentan A cosas dificilísimas Incluso los policías Regañan a los guardias De los antros De que no tienen que andar Golpeando a nadie Su trabajo no es golpear personas Es contenerlos nada más No pues para esos amigos Dice Mike Sabreda Si así es Para esos amigos Es que el amigo de estos muchachos Había un guardia Que era amigo de estos muchachos Ese guardia Si se preocupó por ellos Y es el que los está separando Porque no todos los guardias Los están golpeando pues Incluso fue el que habló Con ellos después Y ellos dicen Que ellos ni conocían A las muchachas Que los acusaron Manuel Briseño Dice todo bien Exacto Ya perdió el ojo Dice Alejandra Pérez Fíjate que feo Fíjate que feo A lamparazos A lamparazos En la cara Perdió el ojo O sea esto no se puede Quedar impune Tiene que ser ejemplar Porque ya es muy común Que los guardias No todos No todos También hay que ser Justos nosotros Pero ya es común Que algunos guardias Hagan estas cosas Chichimejilla dice Pues tiro tiro No fue Tiro es parejo Exacto Exacto Tiro es parejo Y ese no fue tiro Este fue una tortura Del patadón que le dieron Dice Martín Casar Navarro Pues de lamparazos Se habla que de los lamparazos Le fregaron el ojo Fue por el lamparazo Dice Mike Gabriel Espinosa Ya lo perdió Que feo Que gacho Si ese bendito video Que bueno Que los demás Manden a todos Y aun así Que los morros pedos Agarraron algas No Hay justificación Para la golpiza Que les dieron Dice Mónica Santana Así es Mira No hay pruebas Dice una Llamada Fátima En redes sociales Dijo que ella tiene pruebas Que ella tiene un video De ellos Golpeando a las mujeres O sea De los borrachos Golpeando a mujeres Pero no mostró Ningún video Entonces Más les vale Ok La cámara va y viene Ok La cámara va y viene Cada 30 minutos Más les vale Mostrar las pruebas Que tengan Y no digo por el chisme En redes sociales Llévenlas a las autoridades Llévenlas Porque va a haber demandas Por esto Va a haber Va a haber Consecuencias Por esto Si tienen ese video Mejor Mejor Llévenlo Lléven las pruebas Es tu responsabilidad Porque si no Te haces cómplice Del delito Si tienes un video De estos borrachos Agarrándose a golpes A las muchachas Como dice Fátima Que ella tiene el video Mejor llévalo Porque en el momento En que tu comentaste eso Si no tienes pruebas Cometiste difamación Por el bien de todos Si tienes pruebas Muéstralas No digo en redes sociales No digo por el chisme Digo A las autoridades Y si no tienes pruebas Aguas Porque se está hablando Que ellos van a demandar Así que aguas Con sus comentarios Aguas con desinformar A la gente Hay que ser responsables Bueno dice Y pues si Agarrar nalgas Pues no está bien No está bien No hagan eso muchachos No manches Creo que está de más decirlo Hay una publicación Donde dicen Que ya perdió el ojo Dice si Que gacho Mónica Son unos mamones La mayoría No se cree Se creen Son simples guardias Maricruz dice Gracias a todos Los que están uniendo Por cierto Rosario Ángeles dice Me da gusto Que la ley actuó Contra estos lugares Y los responsables Pero hasta cuando Harán algo Con los arrancones De la nueve Y las antenas Hay tiro por viaje Hay accidentes graves Mira Rosario Yo digo que lo que Tienen que hacer En las nueve Y en las antenas No es prohibirlas Es prestarles más atención Y darle las facilidades Para que las hagan legalmente Y en orden Porque mientras Las autoridades En lugar de unirse A las personas Que de todas formas Van a seguir haciendo esto Créeme Si cierran las antenas La van a hacer en otro lugar Si ya no la hacen en las nueve La van a hacer en otro lugar Es sonora Tenemos desierto Lo menso La van a seguir haciendo Estas reuniones Lo que tiene que hacer El gobierno No es No es ir en contra De que la gente Se reúne a pistear Porque siempre lo vamos a hacer Que no puedes negar eso Es como Como cuando no quieren Legalizar la marihuana Ya era para que fuera legal Bato Regularízala Hazla legal Haz que pague impuestos Todos nos vamos a beneficiar Bueno es lo mismo Con las carreras Van a seguir habiendo Va a seguir existiendo Es parte del Digamos tantito Ya esta cultura Aquí de San Luis Río Colorado Y de la región Que se junten Que jueguen carreras Que anden en el desierto En sus troconas Que se pongan pedos Que lo regularicen Que les echen la mano Que hagan un proyecto En conjunto con ellos Que sabes que En lugar de prohibirlas Ármense una Tráense al secretario Al tesorero No se que Ármense un grupito Que sean los representantes De la 9 Que sean los representantes De las carreras De los arrancones Y así es como podría Acabar ese problema No va a acabar Prohibiéndolo Va a acabar Regularizándolo Eso es lo que tienen que hacer Con las antenas Con la 9 Y con todo eso Ahora Daniel Aquí están sus comentarios Ya lo perdió ¿No? Dice así Ya perdió el ojo Difamación Dice mi lucha Así se llama Difamación Esto que están diciendo Que tengo un video Donde se ve Que están golpeando Las mujeres Si no muestran el video Es difamación Aguas Ya perdió el ojo Me están informando Las muchachas que acusaron Espero y no sea mentira Exacto Exacto Si tal de portillo Fíjate Yo he de confesarles Incluso Que yo he sido víctima De falsas acusaciones No tan graves Obviamente No tan graves Pero ya luego Les contaré la historia Que andaban acusando Que yo era un hombre Violento con las mujeres Y una que era Mi pareja en ese entonces Me dijo lo que Estaban comentando de mi Sin ninguna prueba Güey No me agarro golpes Ni con los animalitos Güey Ni con mis hermanos Ni con mis amigos Soy la persona más pacífica Que vas a conocer Y de todas formas Yo también he sido víctima De falsas acusaciones Por eso ahorita Todos dudamos Porque es muy fácil Señalar y no dar pruebas Es muy fácil Y ahorita te fundan por todo Entonces Por eso yo digo Más les vale Que no haya sido Una falsa acusación De que las estaban Alguiando Porque uno de ellos Ya perdió el ojo Están informando Más les vale Que no haya sido Una falsa acusación Porque va a haber demandas Pinche salvaje Dice María Alberto Así es Montoneros de caca Dejar correr el video De lo que va Que deje correr el video Bueno Dejo correr el video otra vez Se le llamaría Abuso de autoridad Que no Es que es abuso de autoridad Si tienes autoridad Pero los guardias No tienen autoridad Son guardias Nada más deben contener No sé cómo se le llame eso Es un clásico De maracopas Así es Cómo le bajo la velocidad Al video Creo que lo puse En 1.5 Sin querer Ah chinga No sé Habla bien rápido Fíjense También ya me habían comentado Que el video A veces sale así Como que en cámara rápida Pero es algo del internet Supongo No sé Ya que se suba bien el video Ya se va a ver como normal Supongo Habla bien rápido Al final no va a pasar Nada como siempre Mándenme una foto Mándenme una foto Bueno 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 Pues esto fue lo que pasó Cerraron los antros Del grupo Chots A ver qué va a pasar con ellos A ver si se hacen responsables Por lo que hicieron Y eso fue lo que pasó Es todo el chismecito De lo que pasó en la cantidad Al parecer ya perdió el ojo Están comentando Todo se dio Todo se dio Hasta el video Todo se dio Porque unas muchachas Acusaron a ellos De estarlas nalgueando Cuando un guardia Lo sacó Se puso el tiro Y se armó la campal Son 3 o 4 guardias Los que los están golpeando Los demás guardias no son No es lo que hay que decir No es lo que se ve Es lo que se ve en el video Al parecer van a presentar Denuncias a los jóvenes Uno de ellos Al parecer perdió el ojo izquierdo Y eso Está muy muy mal Qué más noticias hay Se los voy a contar así en chinga Porque ya además Ahorita tengo un compromiso A las 4 Así que se los voy a contar así El chinga Para terminar en chinga Diría el Fer El que se llama Fer Fer de Nuevo León No me acuerdo cómo se llama Bueno en Nogales Hay crisis de agua Hay 13 municipios En el estado de Sonora Que están presentando crisis de agua Y en Nogales Hay recortes en el suministro Del agua Eso es lo que está pasando En Sonora Hay crisis de agua Y en San Luis somos afortunados Porque tenemos manto acuífero Y porque tenemos el agua de gravedad Que viene de Estados Unidos Para acá Y en fin Tenemos el Golfo de Santa Clara A una hora Entonces aquí en San Luis Río Colorado Somos afortunados Pero en Nogales Ya hay cortes de agua Algunas regiones Algunos lugares de Nogales Tienen agua nada más Dos o tres horas Dos Dos o tres horas diarias Nada más tienen agua Hay recortes de agua Se espera lluvias Dentro de estos tres meses Para que se acabe la sequía Pero por mientras Hay sequía En trece municipios de Sonora Y el gobernador Alfonso Durazo Ya le pidió Al gobierno federal Que nos eche una mano Que nos dé ayuda Incluso en Nogales En Nogales Estados Unidos ¿Sigue siendo Arizona? En Estados Unidos Les están vendiendo Agua a Nogales Pipas de agua Para poder suministrar A su gente Necesitan Mil seiscientos Litros Por segundo Creo Los pozos Sacar de agua Los pozos Mil seiscientos litros Por segundo Para poder darle agua A toda la ciudad Y en lugar de eso Solamente están sacando Quinientos litros O sea Un tercio Están bien gacho En Sonora y sequía En San Luis No la sentimos Porque tenemos el manto acuífero Somos No me jodas San Luis Te amo San Luis Te amo Pero en todo Sonora En todo Sonora Si hay sequía Autochocolates Sonora es la mayor entidad De la frontera En que está regularizando Autochocolates Puedes ir a regularizarlo Si te cobran Más de dos mil quinientos pesos Te están haciendo fraude Solamente te pueden cobrar Dos mil quinientos pesos Sin usar coyotes Vas Dales lo que te piden Dos mil quinientos pesitos Y te regularizan el auto Tenemos ¿Cuántos decían? Mil quinientos Mil quinientos perros Chihuahueños Chihuahueños No tenemos Mil quinientos animalitos En situación de calle Hay tiro Emergencia por sequía Ah no perdón Quinientos mil Tenemos quinientos mil Animalitos callejeros En Sonora Por eso si quieres Tener algún animalito Si quieres adoptar Haz eso Adopta Ve a una perrera y adóptalo No lo compres Los perritos finos Esos pinches perritos Que yo les digo de marca No son de marca Son de raza Yo les digo de marca Esos perritos de marca Les das una croqueta Medio seca Se tapan Y los tienes que llevar Al veterinario Porque si no se te mueren Les das agua caliente Y no se la toman Porque ellos nada más Toman agua con hielo Y destilado De las montañas rocayosas De no se que mamada Les das cualquier cosita Acá y se te mueren Los pinches pug No pueden ni respirar Yo soy de la idea Que un perro Es para que te cuide a ti Y tú cuidarlo a él Eso de andar cuidando la casa O sea cerrar la casa Para que no te roben al perro No tiene sentido Es de te cuido perrito Te voy a dar todo el amor Todo el cariño Te voy a dar tus croquetas Te voy a alimentar Te voy a dar agua Te voy a tenerlo fresco Pero tú también Cuidame la casa Bueno si ustedes agarran Perros de marca Estos perros de raza Pues los perritos No les van a durar nada Se mueren por cualquier cosa Son mis mamones Mejor vayan a la perrera Y adoptan Siempre hay campañas Para adopción de perros Esos perros ya vienen vacunados Vienen desparasitados Incluso vienen encastrados O sea ya tienen la vida Resuelta esos perritos Y aparte esos perros Comen plástico Y no se mueren Esos perritos comen plástico Y no se mueren Mejor vayan a la perrera Y adopten un perro Son bien bonitos Son bien bonitos De todas formas Te duelen un montón Y te lo van a agradecer Toda su vida Son bien leales No como los perros de raza Entonces no compres Adopta Y los pitbulls Si son peligrosos Va a haber una Una inversión millonaria Millonaria Aquí en Sonora En un puertecito Aquí está el puertecito No se que se llama Puertecito Libertad Puerto Libertad En Puerto Libertad Va a haber una Inversión Millonaria Se habla Creo que de dos mil Dos mil Que do Se habla de Miles de Millones de dólares Que se va Que van a venir Aquí a Sonora Es una que va a tratar el gas El gas natural Lo va a licuar No se como lo hagan Va a licuar gas natural Y lo va a exportar a China Y nos vamos a convertir Sonora En uno de los mayores Exportadores de calidad Hacia China Así como en el canal de Panamá Que exportan muchas cosas En México también Es una inversión Millonaria Millonaria Pero Pero Machín Aquí está Aquí está Tan solo en la etapa De construcción Estimada en cinco años Se necesitarán más de Dos mil quinientos Empleos directos Y siete mil quinientos Adicionales Se prevé también Construir una sólida Proveduría local O sea Poner Como las minas Van y se plantan una mina Y hacen un pueblito Alrededor Y al final el pueblito Ya va creciendo Y se convierte en ciudad Lo mismo va a pasar aquí Con esto Lo mismo Va a crear tantos empleos Que la ciudad va a necesitar Autoabastecerse Comenzar a abrir comercios Tienditas Antros Varios O sea de todo Poder hacer una ciudad grande Entonces Viene para Sonora Una inversión Pero de una economía Sin precedentes Chingoncísima O sea Sonora Se va a convertir En uno de los estados Más ricos de México Al parecer Con esta Con este Con esta inversión millonaria Que se va a hacer Que más Que más Que más Así sencillito Tienen que hacer Una declaración patrimonial O no hay pago Todos los servidores públicos O hacen una Declaración patrimonial De cuánto están ganando De qué cosas tienen Qué carros Qué casas Para comprobar Que no tengan corrupción O si no Les van a retener Sus pagos Con Ale Va a plantar Un montón de árboles Por todo Sonora Hay jaguares en Sonora Hay más avistamientos Y se espera Que los granjeros No los maten Porque los jaguares En Sonora No sé si saben Qué jaguares en Sonora Qué pedo Los jaguares en Sonora Van a las granjas Y cazan vacas Y cazan vacas 7282 mexicanos 7282 mexicanos Muchas de ellas Picaderos Picaderos Porque estas Nada más Huelen a miedos Nada más Se meten los cholos A picar Y hacer sus crímenes Entonces Los están destruyendo Para tener la ciudad Un poquito más limpia Y es algo chingón Es una muy buena idea Que están implementando Y eso mis queridos amigos Eso mis queridos amigos Fue Radioactivos 2.0 Tengo un compromiso Ahorita los cuatro La breve resumido Muy breve Muy resumido Y también a la chingada Va a ser el El noticiero del día de hoy El querido Querido diario Del día de hoy Eso A los guardias De grupo Chots Ya sabemos Que no todos son malos Ya pudimos ver En el video Que no todos Los estaban golpeando Que si hubo Quien los quiso separar Vimos también Quienes fueron Hasta en video Quienes fueron Los que les dieron Hasta lamparazos Para perder el ojo El sujeto Obviamente Va a haber justicia Por esto Se habla Que van a demandar Porque uno perdió el ojo No todos los guardias Son malos No satanicen A los guardias Ya sé que muchos Tenemos malas experiencias Así como buenas Experiencias con ellos Les digo No son villanos Ni son héroes Algunos se la creen Te dan lamparazos Hasta que pierdas el ojo Otros no Otros si hacen bien Su trabajo Y intentan contener Y separar a las personas Otros pues ni hicieron Su chamba No y se quedaron parados Entonces Siguen siendo humanos La que se haga justicia Ojalá sea Debe hacerse justicia Debe ser ejemplar Y grupo Chots Pues debe hacerse cargo De esto Fíjense Y no es tampoco Contra grupo Chots Yo Es que a mi me encanta Me encanta salir a beber Pero ya no es tampoco Contra grupo Chots Simplemente Ustedes tienen que ser Responsables por esto Obviamente Esto si es de Cora Ni modo Háganse responsables Por esto Acepten las consecuencias De no haber capacitado Bien a su personal De no haberle puesto Bien el ojo Porque si grupo Chots Es en parte también Responsable de lo que Hace su personal Entonces A ver como funciona esto Ojalá no afecte Ojalá no afecte mucho Ojalá se activen Porque estamos hablando De empleos también Aunque hayan cerrado los antros Hay muchos empleos Que dependen de los antros abiertos Aparte Que si se activa la economía Uno sale borracho Y pues se va a comer tacos Se va el munch Y conoces gente Y se pone chilo Entonces Ojalá no afecte mucho Que no nos quedamos Con ese mal sabor de boca Y pues a las víctimas De los guardias del antro Pues ni que decirles Lamentables hechos Ojalá estén bien Aparte de haber perdido el ojo Y a las muchachas Que están acusando A estas personas Aguas Muestren pruebas De sus acusaciones Porque si no Las pueden demandar Por difamación Dios quiera Que no estén mintiendo Dios quiera Que nunca hubiera pasado Eso para empezar Pero también Que no estén mintiendo Porque las pueden acusar De difamación Así que aguas Aguas con los comentarios Aguas con las difamaciones Cuídense mucho Si salen a divertirse No sean malacopas Ok Hay que tener tantita conciencia De que los guardias Están enojados Y están tratando Con gente malacopa Toda la noche Y eso Si tú No aguantas a tu amigo Malacopa Imagínate Dedicarte A tratar con gente malacopa Aunque eso No te excusa De agarrarlos a chingazos Eres un guardia de seguridad No eres un policía Ni un soldado Y aunque lo fueras Tampoco tendrías derecho De andarte agarrando A golpes a la gente Aguas con eso Se va a hacer justicia Ojalá Yo creo que si Ya por el escandalazo Que se hizo Y eso fue todo Gracias por ver Gracias por compartir Gracias por darle amor al video Y gracias por tener paciencia Recuerden que En la primera 1520 AM Hablamos de todo esto en vivo A través de un programa de radio Y a través de Si descargas la aplicación MyTunes Radio También lo puedes ver Con calidad de radio Con música de fondo Con todas esas cosas Entonces Les recomiendo De 2 a 3 de la tarde De lunes a viernes Sintonicen la primera 1520 AM En su radio 1520 AM O descarguen MyTunes Radio Y ahí van a poder ver La Van a poder sintonizar La estación En la primera 1520 AM Y vamos a estar cotorreando Igual los veo siempre Cuando estamos en el programa de radio Los veo aquí en los comentarios Y los comento Y les mando saludos Si se quieren mandar saludos también Número en cabina Para hablar nosotros Todo lo que se hace En un programa de radio pues Así que gracias por escuchar Esto fue Radioactivos con Guasapraka 2.0 Número 16.2 El primero Pues los primeros Que escucharon esta noticia Fueron los que sintonizaron La estación Así que se los recomiendo Nos vemos mañana En la primera 1520 AM Y con querido diario Sígueme en todos lados Los quiero mucho Gracias por las buenas vibras Ahora sí No quería quedarme con las ganas De hacerlo bien Nos vemos chavos Bye Espera Antes de irme Antes de irme Igual si comentaron tantito Los voy a leer Los voy a leer tantito Sacan de lugar Los de lugar Se perdió el ojo Pues tiro no fue El tiro es parejo Bla 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 Me gustó que la ley actuó Así cuando cerraron Ya perdió el ojo Inga Hace muchos comentarios Los papeles que me dieron De Repuby La licencia ¿A dónde tienes que ir? Para que Ah ya Están hablando de eso De los autochocolates Así es Vayan a regalizarse A regalizarlos El pelo del agua En muchos estados Es de años Pero aún así Nunca hicieron nada Para acabar con ello Y ahora que ya es crítica La situación Ahora si quieren hacerlo En Veracruz Está una empresa privada En la zona Conurbada Boca del río Veracruz Al servicio de los que dan Esa mierda en realidad Si no fuera por los actuales alcaldes Nunca hubieran tratado El mantenimiento correctivo En varios pozos Y PTA R Del Nabo Así es Hay sequía en Sonora Y muchas veces Quieren echarle La pelotita al ciudadano Cuando en realidad Son las empresas Que tienen ahí Agarrando todo el agua Que puedan El 80% Por cierto El 80% Del agua Siempre se va A los campesinos Se va para poder plantar Frutas Y verduras Y todo lo que estén plantando También para mantener el ganado Se necesita La economía de una ciudad También depende mucho De su campo Si se acaba el campo Se enferma la ciudad Es así Entonces si lo ocupamos El 20% Se va a industria No el 15% Perdón O era el 10% La mayoría del agua Se va al campo El otro se va a industria Y la menor parte Se va al consumo urbano Se va al consumo De los ciudadanos Debe ser así No hay de otra Pero si hay que Controlarla más Michoacán quedó 2500 repubes Blablabla ¿Qué pedo con los apagones Está bien? Dice Mike Sabreda Mira Con los apagones Pues el que hubo Hace tiempo Fue en Mexicali El pedo Y por estrategias La CFE empezó A dar apagones Para que no se saliera De control Dar apagones Controlar la situación Y ahora si lo prendía Como si bajaras un chip Desconectas Arreglas Conectas Desconectas Arreglas Conectas Algo así Pero a nivel CFE Por eso hubieron Apagones en Rosarito En Tijuana Mexicali En San Luis O sea Porque Una planta De energía No es nada más Para el barrio Todas las plantas Que generan energía Generan energía Para un montón De regiones Están conectadas Con un montón Si hay una aquí en San Luis Conecta con Mexicali Y con otras Y si esa falla Pues todo Todo que es un sistema Es como si tiraras un Es como los foquitos de Navidad Que si se funde uno Ya lo demás no funciona Que hubo algunos foquitos así Haz de cuenta Si una planta Una planta de energía No funciona muy bien Las demás se van al carajo Entonces tienen que arreglarla Lo que está pasando Con los apagones Últimamente Y ya no es cuestión de Mexicali Es que En verano Y eso ya ha pasado Si te fijas En los años anteriores En verano Todo el mundo prende El clima Dineros de Monterrey Prende el aire acondicionado Entonces Hay tanta demanda energética Al mismo tiempo Que no se da abasto Entonces hay una sobrecarga Y hay un apagón Para protegerse de la sobrecarga Se apaga Descansa 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 Y otra vez vuelve A ver sobrecarga Se apaga Descansa 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 Y vuelve ¿Qué va a pasar? Ya están construyendo Otra planta eléctrica Aquí en San Luis Río Colorado Que al parecer La quieren terminar Antes de 2024 Recuerden Que todas las obras Están condicionadas Para terminarse Antes de 2024 Porque Morena Quiere ganar votos Quiere ganar votos Quiere colgarse la medallita A decir Yo fui Así que si estiman Que no se pueda acabar Antes de 2024 Nos van a mandar A la chingada Lo que les importa Es colgarse la medallita Lo que nos importa A nosotros Los ciudadanos Es Que la hagan Que se cuelgan Lo que se quieran Colgar en el cuello Hagan las obras Al parecer Van a hacer esta nueva Ya están construcciones Ya la están construyendo Una nueva planta Eléctrica Para dar más suministro A San Luis Y que ya no haya apagones Pero pues va a estar lista Como hasta 2023 2024 Entonces Hay que ser pacientes Además en Puerto Peñasco También ya hay un proyecto Que ya se aprobó Donde van a tener Plantas de energía solar Y esto va a dar energía Pues a San Luis A Mexical A Baja California O sea va a ser De las más grandes De las más grandes Que ya sea Sonora se está poniendo Bien perro Va a venir esta Empresa A licuar el gas Quien sabe como Y lo va a exportar a China Y nos va a ser Uno de los principales Proveedores de este De este recurso Y nos va a volver ricos Es lo que están prometiendo También vamos a tener Estas plantas solares En Puerto Peñasco Que les va a suministrar Energía a todos lados Y Sonora va a estar bien perro En materia energética Sin tener que quemar combustibles Y aparte pues tenemos La guamala Que también exportamos a China O sea güey Sonora se está poniendo bien perro Está aprovechando Todos los recursos que tiene Pero con los apagones Es eso No se da basto Pero ya están construyéndolo Todavía pues sí Muchos comentarios Mira a todos los que están comentando Muchas gracias Pero ya nos vamos Tenemos un compromiso Nos vemos Gracias a todos los que se quedaron Hasta el final Gracias a todos los que están comentando Gracias por darle el amor al video Créanme Me apoyan un montón Me ayudan un montón Cuando comparten el video Compartan el video Comenten lo que quieran Denle amor Denle su poderosísimo like Nos vemos mañana De 2 a 3 de la tarde En la primera 1520 AM En vivo En vivo En vivo siempre de 2 a la tarde De lunes a viernes Ya pues de más contenido Pues cuando quiera lo subo Síganme en todas las redes sociales Gracias por su cariño Por sus buenas vibras Y por todo su apoyo Nos vemos Sí Nos vemos Tomiéndonos Una galletita A mí me gustan mucho de estas Enfoca Enfoca Eso Ahora sí nos vemos Ahora sí me había peinado Esto fue Radioactivos Punto 2 16.2 con Guasapaca Porque el primero no es de Google Pero Sintonicen la primera 1520 AM O descarguen MyTuneRadio Nos vemos mañana Muchas gracias por su buena vibra Compartan Los quiero mucho Y bye Diviértanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!